Música Vengo de las altas montañas, de hablar con el gran espíritu Me ha dicho que el hombre blanco quiere desalojar estas tierras Y quiere construir un ave de hierro ¡Aupa! ¡Eso del poblado de E mismo! ¡Aupa! ¡Agracen! ¡Agracen! ¡Que lo pastooo! ¡Que lo pastoooo! ¡Que lo pastooo! ¡Expertón! ¡El sonó! ¡Venga Cicleta! ¡Eso es! ¡Expertón! ¡Gracias!